Mancon 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 Venga chavales, de si ahora me suelten Oye, hemos hecho las dos wins en Vikendi, puede ser O ha sido una Vikendi Una Vikendi y la otra Rondo, creo que han sido las dos en Vikendi Si, las dos en Vikendi Pues Chavales Ojo Ojo la Shushet El Caramelet Espérate, que yo quería coger esto Vamos a ver, como luteo Que velocidad Borja me echaría la bronca porque odia la F Aunque a ver, en verdad ya ha calentado Re necesito Es que el Dragon Off es una castaña Tío, pinchan un palo ¿Escuchas algo? Tío, no has escuchado pasos, eh Fora coñas Me piro A mí este Dragunova La castaña La castañet A ver, aquí tiene que haber Peñafes Muy bien Tío, no hay disparos Hostia, craters Vamos Están lejos, eh Pero yo creo que llegamos Luteosis Lutitis No tengo tiempo No tengo tiempo para pegarme contigo Necesito el loot Me cago en la leche Me estoy rayando Vale No tengo tiempo para pegarme contigo No tengo tiempo para pegarme contigo Qué suerte has tenido, chaval. ¿Le doy? ¿Queréis que le dé? Me la lía a este, cabrón, eh. ¿Y eso, tío? Me cago en su puta vida. Que me la lía el cabrón, eh. Y luego va, que me mate. Hostia, a este las metí al cabrón, eh. Este las metí a tú. No sé, tío. Vale, da una. Esto escupe balas que da gusto. Me cago en la puta, tíos. Esto que voy a hacer es muy de flipado, eh. Sabes, esto ahora mismo es full rush. Full rush. Solo un Mario. Dos cargadores de la pepino. Vamos a ir así, eh. Full fraggers. Madrid. Madrid. Lo que sí que necesito son balas, tío. Para la... Para la... Eh, hay un... Cosa. Más crates, tío. Mira un tío ahí. ¿Con qué me ha disparado? Tío, Foxus, ¿qué has hecho, tío? ¿Dónde está la caja del bueno de Foxus? Aquí. Aquí. Venga, chúbame la polla, tío. Con tus pistolitas. De pringao. No le puedo dar, tíos. Con la puta por tres. ¿Qué cojones acaba de pasar, chavales? Lo ha atropellado. Que no me dé, que no me dé. No sé qué ha pasado, tíos. Pero has sido muy loco, tío. Voy a seguir patrullando, tíos. Voy a seguir patrullando, tíos. Me quiero ir de aquí. No me mola estar curándome. Pero es que así. Pillo cocas. Repongo cocas. Vámonos, pie a la de zona, eh. Oye, un coño bien blindado ahí. Es que esto tiene que ser ya cuerpo a cuerpo, tío. A ver, si no. A ver, si no. No te creo. Ni lo veo, tíos. Oye. Hola. Hola. Hola, buena tarda. ¿Cómo está tu Tom? Qué gol fue este. ¿Cómo está tu Tom? Estaba avanzando. Aquella noche se quedó buena noche. Bueno, nos vamos a aguantar aquí. Porque sabía que por ahí hay un Notas que vamos, como coja el tanquet, como coja el tanquet, explosionet. No puede ser, no puede ser. Está ahí arriba. No puede ser. Menos mal que... Vale, un momento. Reponemos balas. Me gustó, pillo kits y estamos, subimos para arriba. Una bici. No puede ser. ese tío. A ver, puedo hacer dos cosas. Coger el coche. No te creo, tío. Es que me molaría subir, pero el del CAR no me fío, tíos. Por aquí tengo que tener gente fijo. Voy a esperar a que chape. Con la calma, tíos. ¿Es esta zona? Tiene que cruzar, el del CAR habrá cruzado. Creo que estoy bien de momento. No es roca. Vale, 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 vale. Me acabo de ver. Yo estoy en zona. Él no. Es el del CAR. Cuando le venga a la zona le voy a tirar... la movida esta. ¿Va bien? Sí. Un placer verte jugar, Mario. Gracias, Aníbal, chavales. Buena partidita, eh. Pues bien. Uno que se va. Tremendo cierre. GG, chavales. GG. Gengineas. Salte. Salte. Salud. Salute. 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 Salute.